El filtro viral que convierte a todas y todos en Barbie o Ken está apareciendo cada vez más en las redes sociales. Artistas, influencers e incluso políticos han probado y se han divertido con los resultados, pero, ¿de qué trata? La tecnología detrás de este filtro es una inteligencia artificial que comienza a actuar cuando se le da una fotografía del usuario en modo frontal. De esta forma, y con esa información, la IA tomará la forma de los personajes y hará su increíble trabajo. Para realizar esta transformación no hace falta una app o programa especial. Simplemente deberás entrar a la página Barbie.me, donde el primer paso a realizar será elegir entre Barbie o Ken. De esto dependerá la forma que tomará el juguete. La foto que deberás subir debe tener una buena iluminación y ser lo más nítida posible. De esta manera, la inteligencia artificial captará todos tus rasgos a la perfección. Sumado a esto, tampoco deberás ponerle anteojos. Pero si estos pasos no fueran pocos, la página te solicita que corrobore de manera manual tu color de pelo, ojos y piel, además de la posibilidad de agregarle una etnia. El paso final será agregar tu correo electrónico, aunque también se podrá compartir la imagen por WhatsApp y diversas redes sociales. Ya que es en estas últimas donde más se comparten y multiplican los increíbles resultados que te transportan al fantástico y fashionista mundo de la muñeca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!